bienvenidos a este análisis rápido y prueba rápida de la está esta cámara web de bajo presupuesto que podéis encontrar en amazon bajo dos tipos de marca puede ser irush y rush terminado en h o guill y sea como fuere siempre es el modelo hd 92 el aspecto exterior pues ya lo veis una especie de acabado metálico con unos protectores plásticos y una pinza que la verdad es que tiene buena buena agarre buena tiene bastante fuerza para agarrarse al monitor a donde queráis o incluso para ponerla así como soporte después en el frontal tiene obviamente lo que sería la óptica y micrófonos parte superior un botón para hacer fotos automáticamente y otro para encender unos leds que tiene aquí detrás que tiene aquí detrás y que no se ven si no están si no están encendidos aquí se puede ver el nombre de la marca guzzi guzze como queráis decirlo el modelo hd 92 720p la caja la caja la caja que trae dentro la caja pues el unboxing sería muy rápido porque pues aparte del plástico en el que viene envuelta nos trae un cupón con un 15% de descuento para futuras compras que nunca lo haré y el manual el manual viene en castellano que lo cual es de agradecer y además se bien traducido no es no es chino ríos a no es no es una traducción de estas de los chinos del google translator sí que tiene frases completas y correctas como por ejemplo asegúrese de que microphone esté eligiendo bueno pues no está mal dentro de lo que cabe pero tiene otras que puede enfocar la imagen manualmente haciendo girar el objetivo ya está bien traducido a eso se refiere a que no tiene autofocus tienes que girar aquí para enfoque precio ronda los 11 12 euros y yo diría que no los vale no los vale porque por apenas 68 euros más tienes cámaras que si dan de verdad los 720 que esto promete y luego no da porque cuando te pones a usarla cuando la configuras aparte de que en el cd este no ve ningún tipo de drivers o bien una aplicación que ahora que os enseñaré las resoluciones son ínfimas y parece que estás es un sello más que el tamaño de un sello la imagen que que produce pero bueno ahora lo veréis ahora veréis bien como os dije os voy a enseñar cómo funciona insitu la webcam y utilizando este software am cap que viene dentro del propio dvd de la webcam suponemos que si viene con la webcam será un software está adaptado a ella y que de algún modo manera pues exprime perfectamente las virtudes de este dispositivo lo primero que os digo estoy grabando con el micro de la de los cascos vale no el audio que veis no es el de la que escucháis mejor dicho no es el de la no es el de la webcam esto es por como no la voy a recomendar de ninguna manera ni siquiera os voy a poner como como se escucha bien de primeras tenemos que bueno hoy hace sol tengo una ventana luz frontal la parte trasera oscura eso ayuda a que las cámaras pues se vean mejor cuanta más luz frontal tengas y más oscura sea la parte trasera pues mejor se mejor se verán el problema es que como veis aquí abajo la salida es de 320 por 240 no hay 720p por ningún lado y en los frames pues pues mira oscilan entre 3 y 6 tampoco hay 30 por ninguna parte como podéis comprobar pues mirad qué panorama cuando cuando agito la mano delante se puede se puede configurar la salida y ponerla más a menos resolución todavía para ganar frame sí pero ojo que esta resolución es similar a la que tiene el icono de la calculadora de windows qué pasa aquí cuando maximizo pues que esto se convierte en el festival del pixel chavales las salidas de 160 por 120 con una media de frames de 9 10 más o menos y de hecho es que no podéis ni decir hay detrás qué que me sería que me sería en el a ver en el calendario este que tengo aquí detrás no no se ve absolutamente nada claro cuando queréis hacer una conferencia así que es cierto que la ventana más o menos de los en los chats de skype y demás pues tiene más o menos este tamaño pero aún así no me convence nada se puede usar estos filtros para pues bueno si quieres quitarle nitidez para que después de un efecto así como un poco más suavizado carlos y además nitidez pues se va todo al carajo en definitiva es una webcam que para lo que vale 12 11 12 euros la calidad es espésima las cosas como son por poquito más pues podéis comprar una microsoft live cam 3000 hd más que es el modelo que ronda los 20 euros y es que se abre el doble de mejor sea por 8 euros tienes algo que te va a funcionar en el tiempo y que no vas a dejar apartar en un cajón a la semana el detalle de las luces frontales yo os digo no valen para nada no valen para nada porque aunque aquí ahora bajase la persiana no le vais a notar ventajas que no le veo ninguna no no le veo ninguna y no es un producto que pueda recomendar si veis las reviews de amazon pues veréis que bueno la leche el cacharro hay gente que le da cinco estrellas que bueno eso ya es que entiendo que es cada uno según lo que lo que busque yo en este sentido pues preferiría gastarme un poquito más y conseguir algo con un pelín más de calidad si la tenéis si os interesa o lo que sea pues me lo comentáis o me dejáis vuestras opiniones dudas o ruegos en los comentarios y si os suscribís os lo agradezco un saludo y hasta luego